Los algoritmos genéticos están inspirados en la evolución, en cómo una especie evoluciona adaptándose al entorno que nos rodea. Ante un problema para la especie, ésta se adapta creando individuos nuevos a través de cambios en el genoma, con el intercambio genético, las mutaciones y con la selección natural. Un algoritmo genético se encarga de crear una población de soluciones a un problema y aplicar una serie de operadores que permitirán evolucionar esas soluciones a una población posiblemente mejor. Esta población evolucionará hasta dar con una solución activa en estos problemas, o bien la mejor encontrada en un número determinado de generaciones. Al igual que cada ser vivo está codificado por el conjunto de sus cromosomas, más concretamente sus genes, cada solución se codifica en un cromosoma. Un conjunto de caracteres llamados genes, que según su valor, al que llamaremos alelo, pueden ser de distintos tipos, como binarios, enteros o caracteres. Cada cromosoma tendrá un número asociado que determinará su calidad como solución, llamado fitness. Este valor se calcula con una función que depende del problema, pero generalmente, al tratarse de problemas de optimización, se trata de funciones objetivo, de maximización o minimización. Con todo esto en mente, ahora vamos a ver cómo se crean cromosomas nuevos con varios operadores para formar la nueva población. Generalmente son selección, cruce, mutación y sustitución. Con selección elegiremos bajo un criterio los progenitores que darán origen a los nuevos cromosomas. Con cruce mezclaremos los cromosomas elegidos y con mutación modificaremos algunos genes de ellos. Para ambos operadores se puede usar una probabilidad para decidir si usarlos o no. Con sustitución elegiremos cómo crear la población de la siguiente generación. Generalmente hay dos formas. Por generaciones, donde la población actual se sustituye por una nueva del mismo tamaño, aplicando repetidamente estos operadores, decidiendo bajo un criterio si deben formar parte o no. Y por evolución continua, que bajo un criterio sustituye directamente los cromosomas creados en la población actual. Una vez tengamos la nueva población daremos comienzo a la siguiente generación. Veamos esto con un ejemplo sencillo, una versión del sudoku reducido. El sudoku 4x4 consiste en colocar los números del 1 al 4 en una malla 4x4 y que esto no se repita en las filas, en las columnas y los cuadrantes. Imaginemos que queremos resolver este sudoku. Primero tenemos que elegir una forma de codificar la solución en un cromosoma. Por ejemplo, los mismos números que faltan, ordenados de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los alelos de los genes a representar directamente la solución tendrán los valores del 1 al 4. Ahora tenemos que determinar cuál será nuestra función de fitness. Este problema podemos verlo como un problema de minimización, por lo que el fitness puede ser el número de errores que haya provocado. Nuestro objetivo será encontrar una solución óptima, la que genere un fitness cero. Para seleccionar los progenitores podemos usar selección por torneo. Elegimos aleatoriamente una parte de la población, por ejemplo un 30%, y el mejor de esa selección será uno de los progenitores. Repetimos lo mismo con el otro progenitor. Una vez elegidos los tenemos que cruzar. Para ello vamos a usar el crossover One Point. Básicamente elige un punto aleatorio del cromosoma dividiendo el cromosoma en dos, e intercambia las partes obteniendo dos cromosomas nuevos. Para la mutación usaremos mutación random que selecciona un gen aleatoriamente y cambia su valor por uno de los alelos aleatoriamente. Para la sustitución decidimos hacerla por generaciones, aplicando los operadores siguiendo un criterio, que solo el mejor de los dos cromosomas creados se seleccione. Ahora que ya está todo decidido vamos a ver como evoluciona esta población aleatoria con el algoritmo. A la izquierda podemos ir viendo en el sudoku una de las mejores soluciones de cada generación. Y a la derecha vemos como los fitness de la población van mejorando a través de las generaciones, hasta alcanzar el mejor, el de fitness cero. Esto sería un ejemplo básico de un algoritmo genético. Existen muchas variantes de estos algoritmos, que según que problemas estemos intentando resolver, serán mejor unos que otros. Además hemos aprendido que se pueden crear algoritmos gracias a una gran fuente de inspiración, la biología. Por eso estos tipos de algoritmos se conocen como bioinspirados. Si te gustó el vídeo se agradece el like, compártelo si te ha molado y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.